Los paquetes, el paquete que iba a recibir el cobra Tomala A ver, a ver Este mero Sopas Adiós paquete Ya ven hacia dónde va la cosa, ¿no? Domingo, mes 10, día 2 Ok, vamos a contestar ¿Eres el hombre que está buceando por aquí? Eso creo Esperaba algo más profesional Un hombre que se mirara más profesional La puedo escuchar, ¿sabes? Como sea ¿Puedes hacer algo por mí? ¿Podrías decirme quién eres primero? Soy Eli Estudio biología En la escuela local Vine a investigar después de reportes de anomalías en el área ¿Satisfecho? Ok, ¿qué quieres? Dice que quiere estudiar la ecología en el hoyo azul Dice que le traiga agar y estrellas rojas Primero No es una buena idea Probablemente no es una buena idea Pedir una De cada una Así que Tráime dos Tu tono me hace querer Rechazar Tengo una recompensa Pero Si no la quieres Ok Una recompensa No estaba rechazando Solo estaba diciendo Puedes Puedes preguntar más Más educadamente Como sea Apúrate No te tardes No me cae muy bien Muy mandona Ok Dice que podemos usar el teléfono para acceder a varias cosas Como la misión, etcétera, etcétera, etcétera Los settings también Las opciones Ok Y ¿Dónde estaba? Acá está el teléfono Tenemos Hay cosas que están bloqueadas porque Bueno, se van a ir desbloqueando Cada vez Cada vez Se van a ir desbloqueando con el tiempo Conforme avancemos Tenemos dos teléfonos Bancho Cobra Dos contactos, digo Ah, no tenemos a la de ahorita Ok Eh Aquí están los Pues las misiones Tenemos que Juntar 100 A reparar el sushi de Bancho Hacer 100 de oro Ah, hicimos 75 Todavía falta Ok Ah Ok Entonces Pues vamos a bucear Este es la mañana Es el día siguiente Así que es de mañana Tenemos dos Dos Sumergidas Que podemos hacer antes del Del Hacer otra vez lo del restaurante Así que Nuestra misión Si decidos aceptarla Ja Pues sigue siendo lo del oro Pero eso va a ser con el restaurante Tenemos que recuperar O traerle Las cosas esas Plantas rojas Y las estrellas rojas también A la A la fulana Así que Vamos Y también Obviamente Atrapar peces Ok Hay una estrella amarilla acá Vamos a agarrar también Ok Vamos a agarrar estos de aquí Ah Fallé Aquí hay otro No Me voy a dejar Ok Vamos a agarrar la estrella Vamos a ver Aquí viene Eso Ok Ok ¿Qué hay acá? Oh oh Esos 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 Hacen buen sushi Pero son 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 Agresivos Órale Oh Órale Ah Está bien ¿Cuántos tengo Que darle? Ah ya Ja 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 Ok Eso es bueno Vamos a agarrar esto de acá La madera Tenemos Que tener cuidado con Agarré Aceite de oliva Tenemos que tener cuidado Con el peso Porque Porque Vamos a tapar otro de esos Porque Pues solo podemos llevar Cierta cantidad de peso Tenemos que ver Acá hay una Mira Una estrella roja Vamos a atrapar 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 la madera ¿Qué es esto? Muchos colores Muchos colores ¿Sabes? Es cercano Pero ¿Quién sabe? Este no Voy a Ni siquiera Molestarme Porque Es demasiado Ocupa Demasiados Golpes Otra Dory Ok Ok Vamos a ver Lo que hay en la caja Esta Esto es bueno Nos ayuda A avanzar rápido Tenemos que tener cuidado Con la profundidad Vamos a agarrar Uno de estos rojos No sé qué Tenemos que ver Tenemos que ver O encontrar algún pez Que sea bastante Que nos dé bastante Por el sushi Uh ya estoy A sobrepeso Que nos dé bastante Por el sushi Del pez Y Atrapar de esos Para que Pues nos den más dinero Quiero encontrar La otra estrella Me falta una estrella ¿Qué hay aquí? Vamos a agarrar esto De acá No voy a agarrar esto Pero sí voy a agarrar esto Todavía podemos Estamos sobrepeso Pero todavía podemos agarrar Algunas cosas Hasta que me nos diga Que no podemos más Lo podemos aprovechar Lo que podamos Ese Ese No Necesitamos encontrar la estrella Una estrella nos falta Vamos a ver Qué hay acá Oh Mira Una katana No está No hay estrella aquí Ok Vamos a avanzar Si podemos agarrar la estrella Ahorita Lo mejor Tal vez la podemos agarrar En el siguiente En la siguiente buceada Pero si podemos agarrar Agarrar la estrella Ahorita Tal vez para la siguiente buceada Podemos concentrarnos En los peces Demones A veces hay oxígeno Que podemos usar Supongo que vamos Vamos a tener que Esperar Digo regresar Y lo de la Estrella Tener que ser Para después A menos Vamos a usar esto No Ahí está un oxígeno Vamos a agarrar el oxígeno Este Eso La cosa esta El submarinito este Nos ayudó Para poder avanzar rápido Sin que se nos gaste el oxígeno Otro Ok Creo que lo podemos Agarrar así nomás Y con la R Cambiamos Ok Uno es más Más que el otro Creo que el rojo Es mejor que el amarillo Ok Ahí está la estrella Es lo único que ocupamos Y ya después vemos Agarramos más 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 peces Tal vez Ok Ya tenemos Lo que ocupamos Ya vamos a agarrar Más de estas cosas A ver si podemos Llevárnosla Para Porque estas era bastante Nos daban bastante El sushi de Esto Donde vas Vamos a esperar A que baje Hay más De todas formas Ah con el cuchillo Es más fácil ¿No? Ah este tiene más alcance Y quita más Este también ¿Puedo llevarme ese? Ok ¿Puedo llevarme más? Uh 12 kilos De 9 Eso Todavía puedo llevar más Eso Vamos a ver Ah ya no puedo más Vamos a ver Que ingrediente hay aquí Yo creo que Como era el inventario Había alguna forma De ver el inventario Como era Ah Ok Puedo tirar algo Como Bueno Depende de lo que sea Vamos a ver Va a ser un ingrediente Obviamente Pero Turmeric Bueno no sé Pero Vamos a dejar Uno de madera Vamos a tirarlo A ver si nos No nos va a dejar Se me hace Pero vamos Vamos a intentar No nos deja agarrar nada Ok vamos a tirar otro No tal vez no Tal vez no Vamos a tirar toda la madera Y no nos deja agarrar eso Mmm Ok Ah Entonces no vamos a hacer nada más Ok Así está bien Ni modo Luego Si no lo agarramos Pasa nada Vámonos Vámonos Al bote Ok Oh Los trajiste Esperaba muy poco de ti Ok Esto Esto servirá por ahora Te haré tu recompensa Como lo prometí Te haré tu recompensa Como lo prometí Porque me ayudaste Con mi Investigación Los Cambios Ecológicos Repentinos En esta región Necesitarán Más estudios Así que Continuaré Necesitaré De tus servicios Seguiré necesitando De tus servicios Agrega mi número Ok 70 de oro Y nos dan ingredientes Nos dan Nos da ingredientes Ok O sea Gracias Gracias por ayudarme Toma Te voy a dar Unos botes de soya No No tiene sentido Pero bueno Tiene sentido Para el juego Ok Ya tenemos Los 100 de oro De dineros Muy bien Eso será suficiente Para reparar Lo que se rompió Dame Dame Un tiempo Las reparaciones Necesitan estar Bien hechas Espero que los Clientes Sigan viniendo O seguirán viniendo Claro que sí Ok Todo esto Se va No sé si ya puedo Dice que vio Peces Desagradables Ah que no va a ser fácil Ir más profundo Noté que los peces En el Hoyo azul Han tenido Un Han estado Un poco violentos Como que algo Los puso En alerta Como los puso Saben Hablando de eso ¿Por qué no Te llevas un arma Aparte del arpón Un arma Tengo un amigo Que sabe Que sabe de armas Te lo Te lo presentaré Ah este Cobra Ha pasado Mucho tiempo ¿Quién es Quién es La persona Que se mira graciosa A una de ti No fue muy No es algo No es algo agradable De decir A algún extraño Soy Dave Un buzo profesional Interesante Pensé que los buzos Eran atléticos Y musculosos Ok Una persona Que vive Personas Que vive En casa De cristal O casa De vidrio Ok ¿Qué es esto? Ve al punto He empezado Un negocio Interesante Ahora necesitamos Armas Dove Necesito Tu ayuda Sirastella ¿Qué es eso? Strastella Temporada 2 De Strastella Se acaba de acabar De todas formas Ok Te escucho O sea Estaba viendo Estaba viendo algo Y por eso Lo va a escuchar Porque ya no tiene que verlo Ok Descubrimos Un Un Pollo gigante azul Fascinante El terreno De la ecología Cambia Blablabla Pero Lo Lo raro Es que el equipo Que encontramos Adentro Se rompe Cuando lo traen Para Para el exterior O sea Lo que encontramos Abajo de armas Y cosas Ya no se No No lo tenemos Cuando salimos Dice que Quiere que nos haga Unas armas Para usar Ahí abajo Interesante Ok Interesante Blablabla Su hipótesis Es que Lo que Todo lo que No está hecho De materiales Que se encuentran En el hoyo azul Se van a romper Especialmente Las armas Que utilizan Partes de precisión O partes precisas Ok Tenemos que Obtener los materiales Del mar Nosotros mismos Dave Tendrás que Probarte Tu mismo Como buzo A este Maestro Dove O sea El del Que eres muy acá Pero bueno Si nos hace las armas No soy seguro Porque tengo que Probarme Probarme Yo mismo A ti Solo dime Que necesitas Como no tienen Ningún arma Empecemos Con algo fácil Necesitarás Una cuerda Y Y uno de Hierro Ok Métete al hoyo Entre la Cuerda Y el hierro Dice que Si Nos quedamos Con oxígeno Al En medio Del Del Pues O sea Allá abajo Sin poder salir Y sin poder Si nos morimos Básicamente Dice que Solo podemos Traer un ítem Un ítem O sea No nos morimos En realidad Nos 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 rescatan Pero solo podemos De todo lo que traemos Encima Solo tenemos Podemos elegir Una cosa Ok Ok No sé si ya puedo O ¿Qué dice? O algo decía arriba No supe que era A ver Tenemos el inventario No puedo Ok No puedo Ok Él es como una tienda Puedo vender cosas Que encontró En el mar Como De estas Ok Pues entonces Tenemos Una cuerda Y El hierro Y obviamente Peces Peces Vamos Ok Vayamos Bajemos Vean Ya cambió Ya no es igual Cambió el terreno Vamos a agarrar la madera ¿Qué es esto? Nada Ok Nada Puedo agarrar esto ¿No? Ah Esto no lo puedo agarrar Ok Vamos para acá Esto puedo agarrarlo No Ok Parecen que camarones eran Oh Bien Una espada Japonesa barata Desde ahí Uh Demasiado profundo Si voy muy abajo Uh La cuerda Va A gastarse más pronto Mi oxígeno Así que no Mucho No mucho No mucho Regresemos Había unos peces ahí Que Tal vez podría agarrar Pero Igual salen otros por acá Vamos a ver ¿Qué hay por acá? Que necesitábamos Una cuerda Y uno de hierro ¿No? A ver si por aquí Va a estar el hierro Vamos a agarrar más de estos Madera Vamos a agarrar estos también Porque son ingredientes Oh Cuerda Ah Pero más Ocupábamos una ¿No? Uh Aquí está otra Aquí está el hierro Vamos a agarrar Peces de aquí Ah Eso Lo que sea Lo que sea que sea Uh Uh Espera 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 ¿Cómo que no? Eso Ese Vamos a agarrar ese Uh Ok No, no, no No quiero Me va a atacar ese Abajo el amarillo Pero podría Bueno Necesito otro hierro ¿No? Oh Era uno y uno ¿No? Ya tenemos todo Ah mira Acá estos también Estos también Vamos a darles Estos son bastante buenos Ok Uh Esos atacan Esos son agresivos Estoy con sobrepeso Con sobrepeso No me va a alcanzar Va Ok Uh No tenemos vida Pero si nos golpean Nos quitan oxígeno Mira que hay oxígeno Perfecto Perfecto Ok Entonces ya tenemos Las cosas que teníamos Que agarrar La cuerda Y el hierro Ahora pues A pescar Ok Vamos a agarrar Vamos a agarrar ese O no Ahora sí Bien Bien Ok Pues vámonos Ya no queda más Ya no nos cabe más Ya no nos cabe más No esperaba que volviera con las cosas Parece que nadie da un peso por nosotros Me subestimó Ok Te mostraré como hacer El rifle submarino básico Con esos materiales Primero que nada Descarga La aplicación de él Al teléfono Bla 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 Optimizada Bla 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 Ok Teléfono Aquí está Boom Y Vamos a A estas animaciones Ok Ok Tenemos una nueva arma Vamos a usarla ¿La equipé? No Ok Con eso es suficiente Nos explicó como hacer armas Ahí nos van a aparecer Y bla 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 Una cosa más Ah Ok Dice que Hizo algo para que pudiéramos abrir los cofres de armas Que están abajo No hemos visto ninguno Pero va a haber Y eso nos va a hacer armas Y eso nos va a hacer armas ahí abajo Pero Pero Si volvemos con esas armas No las vamos a volver a tener Solo Durante la sesión que estemos abajo Dice que No puedes traer Traer las armas Desde abajo Del océano Pero Sirven O sea Mientras estás abajo Pero aparte Dice que Que Cuando las obtenga Él va Va a obtener Información Para hacer los blueprints O sea Las recetas Y una vez teniendo los blueprints No vamos a No se van a romper Y vamos a tener esas armas O vamos a poder fabricar esas armas Ok Goodbye Eternity Ok Está un poco raro Un poco raro Ok Ah Dice que Ok El resumen Listo Ingredientes Peces Ok Bien Dice que ya Vénganse Ya es hora Pero Vamos a ver Bien Ahorita nada más tenemos un El rifle Que vamos a usar Pero va a haber más Vamos a irlos encontrando Lo vamos a ir usando Bla 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 Como es de esperarse Ok Este todavía no No Pues vámonos Solo tenemos 45 45 45 Dineros Ok Pues aquí tenemos que hacerlo de siempre Bueno Esto Aquí Muestra los ingredientes que tenemos ¿No? Y los podemos tener por Por tipos O todo junto En realidad es nada más para ver No No estoy seguro que Ah Dicen que se puede usar Ah Ok De donde salen Bla 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 Ah Ok Los peces Te dice de donde 0 50 metros Cuanto pesan Información En realidad No nos interesa Mucho Creo Pero Ahora si Lo que nos interesa Es agregar Ok Tenemos No no Espera Tenemos todos estos No lo puedo Ahora si Ok Precio Es lo que quería Por precio No lo hizo por precio Ah no tengo de estos Miren Por precio Precio 20 Ah no Estoy viendo el 20 No Ese es el sabor 15 10 Ah que tonto No sé Creo que hace rato también Estaba viendo esto En vez de esto Ok El precio es el El precio El que está a un lado de la moneda Ok 15 10 10 Ok Eso significa Que deberíamos Pender Ah puedo Vean Eso es lo que Lo podemos mejorar Por ejemplo Dice aquí Que ahora va a costar 19 Pero necesito 3 Voy a gastar 3 Para mejorarlo Estoy pensando Si hacerlo O no Si Una hora de arte Ok Ahora tenemos Un Digamos Nivel 2 Y está Nivel 2 Que cuesta Ahora 19 Ahora lo vamos a agregar Al Menú Y que se auto Rellene Ahora que más hay Tenemos este También lo podemos mejorar Pero solo tenemos 3 Y se ocupan 3 Así que no tiene caso Lo vamos a poner También que se auto rellene Y luego Tenemos este Que también ocupa 3 Y solo tenemos 3 Así que No lo mejoramos Listo Y Este Tenemos 3 También Este tenemos 4 Ah Ah todos cuestan 10 Ok Bueno Este Este No Ah las azules Son las buenas Tenemos 4 Ok Vamos a poner este Les gusta más este Que este Este es 16 Este es 20 De sabor 16 12 Ok El león rojo Eh No Ok Y que se auto Ahí está Solo podemos tener esos Aquí Después vamos a tener más Como les dije Listo Entonces pues vamos a abrir Supongo Vamos a abrir Boom Ok Rápido 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 A ver Vamos a quedarnos por aquí A ver ¿Dónde vas tú? Eso No todos piden Pero Los que piden A veces Uy 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 Andaba pasando Esta no pidió Sí Y Ok Muy bien Muy bien Tú ya Ahí voy Llego primero ¿Esta? Creo Lo que se llena Vamos a hacer esto Dice Que no debe Que no vas Ah no 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 se va a poder Producir ninguna comida Si nos quedamos Sin wasabi Ok Pensé que se acababa Y para eso Nomás es Pum 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 Uy se acabó Este de acá ¿Podemos? Nah Pasa nada Pasa nada Todavía tenemos de estos De todas formas La noche ya va a terminar Va a quererte No Ok Prisa Ok Ya este es el último Y nos quedan ¿Ves? Nos quedaron Eso 142 151 ¿Veremos? No estuvo mal No estuvo mal Ahora vendimos más Ahora sacamos 107 de ganancia Muy bien Lo que se vendió Fue este El El triggerfish El gordito Ese amarillo Ese Que nos ataca Ese Ese Les gusta Ok Y pues nos da Más dinerito también Ok Ganamos otra vez esto Tenemos 5 estrellas Por el día también Un saludo No 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 Gracias por ver el video.